Esta noche a horas 22.30 aproximadamente, un menor de edad de 16 años, acompañado por su hermano mayor de edad, se hacen presentes en comisaría segunda local informando de una situación que había ocurrido en mi jurisdicción en calle 13 entre 52 y 56, por la cual en una circunstancia que se están tratando de establecer, habría recibido un puntazo de arma blanca en la zona baja de la espalda. A consecuencia de esto, es trasladado inmediatamente a nuestro comio local, donde se encuentra hasta el momento en un estado favorable para su salud, donde nos han informado los médicos que no sufrió una herida de importancia, no afectando ninguno de los órganos vitales. Pero bueno, se encuentra con los cuidados propios para el caso en el nosocomio. ¿Se conocen los motivos, su comisario? Se está tratando de establecer cuáles fueron los motivos fehacientes, pero aparentemente habría involucrado también a una femenina, alguna relación sentimental entre el agresor, los agredidos, y una tercera persona, esta femenina a la cual me refiero. Así que bueno, se está tratando de establecer recientemente cuáles fueron los motivos y las circunstancias en las cuales sucedió el hecho. ¿Algunos de ellos tienen algún tipo de antecedentes de este tipo o de otro? No, no, por el momento no me consta. Sí tengo a los dos agresores que están demorados, dos personas mayor de edad, hermanos, que son los que, bueno, uno de ellos le propinó este puntazo al damnificado. ¿En dos hermanos tienen alguna amistad o son también familiares del agredido o nada que ver o no se desconocían? No, nada que ver, nada que ver. Aparentemente no se conocen las partes. Por eso hay una tercera persona, una femenina involucrada en el suceso que estamos tratando de establecer, que ya está sido citada porque también es menor de edad, con su madre, para que comparezca en esta comisaría. Está fuera de peligro ya, ¿sí? Sí, 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 nunca corrió peligro su vida. No, 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 nunca corrió peligro. Bien, por otra parte también, en este caso otro menor, producto de un robo allí sobre calle 107. Bueno, ¿qué fue bien lo que pasó allí? Sí, anoche en horas de la madrugada, a las primeras horas de la mañana del día de hoy, tomamos conocimiento de un hecho que había ocurrido en calle 107, entre 2 y 4, en la cual un menor de edad rompió un vidrio y sustrajo una caja con CD, con videojuegos grabados en ellos. El móvil que se encontraba en las inmediaciones recorriendo lo sorprende, prácticamente infragante, a este menor. Y bueno, es aprendido y trasladado a esta comisaría con los elementos secuestrados. Posteriormente se lo traslada a la comisaría cuarta tutelar del menor, donde se lo notifica a disposición de la fiscal y entregado a sus progenitores. ¿Iba solo este chico? Sí, se encontraba solo. ¿Nadie en las inmediaciones que lo estaría esperando o no? No, 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 nadie. Nadie. Estaba totalmente solo. Y vive también en las inmediaciones del barrio. ¿Tiene algún tipo de antecedentes este menor o no? Sí, sí. Ya ha cometido otros hechos delictivos de similares características. Bien, y en general el fin de semana, ¿cómo han dado respecto a los accidentes? Que hemos tenido, venimos teniendo una semana realmente complicada en este aspecto. ¿Cómo fue este fin de semana? ¿Fue tranquilo? ¿Normal? Sí, sí, normal. Ha habido un par de accidentes, pero sin lesionados graves que lamentar, como habitualmente ocurren los choques.